Esto es Informativo Extra. Licencias para indocumentados en Colorado podría ser muy pronto una realidad. Buenas noches, le informa Luis Treto. En las escalinatas del Capitolio Estatal, hoy los autores de la iniciativa 52 hicieron un llamado a los dueños de negocios. Buscan el apoyo a la propuesta que otorgaría licencias de conducir a unos 150 mil indocumentados. Para poder llevar la norma a la boleta electoral, se necesitan de recaudar al menos 86 mil 105 firmas de votantes registrados antes del 6 de agosto. Los requisitos para calificar serían declarar impuestos y presentar un documento de identidad de su país. Hasta ahorita el gobierno del estado nos ha estado apoyando, ha estado de acuerdo en la necesidad que hay al que se le dé una licencia de manejar a personas que están manejando aquí aunque no tienen documentos. Hasta el momento solo se han recaudado alrededor de 7 mil firmas. Más sobre esta noticia en AztecaColorado.com.